Hola, soy Rodrigo Durana y esto es Cameo Buap. El día de hoy nos acompaña un joven realizador, Alessandro Montilla, platicaremos con él, veremos algo de su trabajo. Y también está Pablo Casas, quien nos hablará sobre el script dentro de la cinematografía y también haremos críticas sobre una película mexicana. Quédense, está muy bueno el programa. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Como dije al principio, nos acompaña Alessandro Montilla. Gracias por venir, Alessandro. Gracias. Haremos la entrevista, supongo, en español, porque en italiano no parla italiano. Entonces, a ver, Alessandro, ¿tú estudias cinematografía en qué semestre vas? Así es, en segundo semestre. Segundo semestre de cinematografía. ¿De dónde eres y por qué quisiste estudiar cine? Pues, soy de acá, de la ciudad de Puebla, y, pues, desde pequeño me ha gustado mucho la literatura. Posteriormente, cuando estaba en secundaria, comencé a tomar fotos y, pues, se volvió como mi hobby principal, ¿no? Lo que pasaba todo mi tiempo. Y después, por casualidad, empecé a ver más cine, que, pues, siempre he visto a lo largo de mi vida, pero fue en esa etapa donde me enamoré, ¿no? Como tal. ¿Qué director o qué película podría ser una así que te inspiró en temprana edad y que dijiste, ah, yo quiero hacer algo así? Pues, es un poco extraño, pero más o menos a esa edad vi el lobo de Wall Street. Ok, ok. Y fue ahí cuando descubrí como la labor del director, ¿no? Ajá. Scorsese. Ajá. Ok, muy bien, muy bien. Oye, Alessandro, ahorita vamos a ver un documental pequeño que tienes tú, un documentalito que se llama La Isla de Tizoc, que está muy bien para ser de segundo año, bueno, de segundo semestre, está muy, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo fue la producción? ¿Quiénes participaron? Pues, la producción fue un poco por casualidad, realmente. Fui únicamente yo con mi cámara en sí. Ajá. Justo, y sí, empecé a grabar realmente. O sea, ¿no fue un trabajo escolar? No, fue solamente por... ¡Wow! Muy bien, está muy bien. Ok. Y tú hiciste el montaje también. Sí. Cuéntanos, no lo espoilés porque ahorita lo vamos a ver. ¿De qué va a grandes rasgos? Pues, es básicamente como una especie de conversación con un lanchero en el lago de Tenango, si mal no recuerdo, en Tenango de las Flores. ¿Dónde es Tenango de las Flores? ¿Dónde está? Pues, es un pueblo mágico que está cerca de Jicotepec. ¿O sea, es de acá de Puebla? Sí, es de acá de Puebla. Ah, mira, mi absoluta y total ignorancia. Ahí es justo donde se filmó la película de... De Sock. Ajá, ajá. Fíjate, ok. Y me pareció muy interesante lo que contaba este lanchero en ese viaje corto y... ¿Tú dónde aprendiste a hacer montaje y dónde aprendiste a tener los planos? O sea, porque en ese entonces me imagino que ibas en primer semestre de la escuela. O sea, los planos y, bueno, el montaje que está ya bastante bien realizado, eso tú lo aprendiste por tu cuenta, me imagino. Sí, sí, totalmente. Igual, antes en primaria tenía un canal de YouTube. Ajá. Ahí que hacía algunas cosas. Y pues, desde ahí empecé como a editar un poco. Igual en secundaria seguí editando en prepa y... Guau. ¿Qué área te gusta más? O sea, estás muy joven, pero ¿cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve. Creo que eres el invitado más joven que ha venido a este programa. Mira, hasta se están riendo ahí en la cabina, creo, de que estás tan joven, no lo sé. Pero dime, Alessandro, ¿qué es lo que quieres, a qué te quieres dedicar? ¿Quieres ser director o qué? Sí, realmente me interesaría dirigir. Ajá. Pero tampoco me cierro a explorar ninguna de las otras áreas. La fotografía la disfruto mucho y montaje, guión. Ok. Con todo ese esqueleto. Está muy bien. ¿Qué te ha parecido hasta el momento la escuela? Pues, has conocido otras personas que quieren dedicarse a esto y que bueno, eso creo que está bueno. Sí, justo, el conocer gente más que nada que también tiene el mismo interés y las mismas ganas y es algo que me ha ayudado mucho a mejorar. Está buenísimo, está buenísimo, Alessandro. Yo creo que producción, vamos a ver la isla de Tizoc de Alessandro Montilla, es del año pasado, finales del año pasado. No ha salido en tele, entonces, su estreno internacional en este momento. Ok, está maravilloso. Bueno, vamos a ver entonces la isla de Tizoc de Alessandro Montilla del año 2023 y regresamos. Vamos a verlo. Cuando empieza a salir el sol, las aves andan acá nadando. Llegas a verificar tanto como gaviota, pelícano, garzas, patos y cuervos. Esas son parte del amanecer hasta igual cuando entra el mes de enero. Esas son cuando empiezan las primaveras. Pero de que sí hay, sí hay, ¿quieren ver a Tizoc? Ustedes ya no están, pero ahí tenemos doble. Bueno, esa parte dice... No está de... ¡Suscríbete al canal! Es en esa parte pero en nuestra lengua interna Donde dicen y me tzneke de que te quiero Más que mis ojos Ciencita ya estoy aquí No te vayas a incomodar Ya me andaba por venir A mirar tus ojos Sé que tienes mucho que hacer Mucha gente que ayuda Ave María Dulce Madre de Dios Y le dices a nuestro Señor Que perdone por favor Que mire tus ojos Ave María Dulce Madre de Dios Y le dices a nuestro Señor Que perdone por favor Que mire tus ojos Que mire tus ojos Ave María Dulce Madre de Dios Y le traje para su altar Un ramo de rosas con harto olor Virgencita chula Ave María Dulce Madre de Dios Con su permiso Padrecito Pase usted hijo mío Si o no es la canción esta Pero pues En esa parte En esa parte que tenemos la Virgen Y María Félix María Félix usa el vestimento de la Virgen María Ella se hace pasar como la Virgen Es cuando Tizoc le deja el ramo de flores con harto olor En esa parte de la Virgen de Guadalupe En esa parte de la Virgen de Guadalupe ¿Y los duendes son buenos? Tanto como buenos o malos No, prefiero encontrar un abuelo Ah, pues debes de guantallar eh Que no sea huevón eh Que sea trabajador Búscate a alguien que sea trabajador Pero ya mucha gente va así Pero con esa mentalidad de De que le tiene miedo Pero son unos duendes así Que se pueden transformar en personas ¿A poco? Si ¿Y ya viste algún duende? Ah, si No, son por acá así La entrada lo tienen así En donde está el árbol Está hecho un hueco Y esa parte es donde Empiezan a salir parte de los duendes Hay mucha gente que le deja tipo de ofrenda Como alguna moneda Cuando le pide algún deseo a los duendes ¿Y si lo cumple? Y si La gente que cree en eso Si les cumple La gente que no cree Pues obvio que no En esa parte va mucha gente Y le va a dejar dulces Una señora de la Ciudad de México Que yo siempre paseo Es en esa parte Donde la señora Se volvió rico Aparte de algún duende Acabamos de ver este documental Que se llama La isla de Tizoc De Alessandro Montilla Alessandro Está muy bien el documentalito ¿Por qué decidiste hacerlo en blanco y negro? Pues Justo la fotografía En blanco y negro Es algo que Me ha gustado Desde que Empecé a experimentar con ella También he experimentado con Filme En Fotografía Analógica Ajá Y me gusta mucho como la textura Y Pues sí, justo O sea, sí te gusta la fotografía análoga Que está ahora muy de moda otra vez Sí Sí A mí no me gusta O sea, sí me gusta como Pues porque es de mi época Pero para mí es como Este Algo del pasado Y el digital me parece maravilloso Pero está muy bien Y También entonces Tienes como trabajo de fotógrafo Ajá, sí Ok Está buenísimo Eh Cuéntanos Ahorita vamos a ver Eh Yo creo que No lo vamos a ver Veremos un tráiler Porque está ahorita en ruta de festivales Sí Ah no, pero antes Antes de hablar de anatomía del sentimiento Eh ¿A dónde estuvo ya en un festival? En dos festivales ¿No me parece? Sí, estuvo en Este, la de Tizoc Sí, la de Tizoc Ajá Y en Otro No recuerdo el nombre No tal Pero ahí Ahí aparece Ahí aparece Ahí aparece Laurel Ajá Y pues Ajá, fue justo en Más o menos en marzo Que estuvo en ambos Y Fue seleccionado para un tercero Pero todavía no hago Está apenas ahí Ajá Está buenísimo Diecinueve años Que ya tengas tu documental Y que Esté ya en algunos festivales Está muy muy bien Y ahora sí Vamos a platicar de anatomía del sentimiento Que ya es un trabajo más grande Yo ya lo vi Está muy bien realizado, Alessandro Este Ya trabaja más gente contigo Sí No, vamos a ver solamente Yo creo el Al final yo creo que veremos el trailer Porque está ahorita precisamente En ruta de festivales Cuéntame un poco de Cómo fue la experiencia De realizar este trabajo Ya con más gente Sí Sí Pues La disfruté mucho Pero sí fue un poco complicado Por lo mismo de El hacerlo Con pocos recursos Con poco presupuesto Justo el coordinar los horarios Y eso Y pues En sí Como la preproducción Comenzó Justo cuando Comenzamos La El primer semestre de la carrera Y terminamos filmando Igual a Inicios de diciembre del año pasado Fue ya con compañeros De la escuela de cine Sí Justo con compañeros Que conocí acá Aún así Sólo éramos Cuatro compañeros De Acá Y un amigo de la prepa Que es Y los que actúan Sí También son ellos Sí Ok También Igual la chica que Están actuando Ishele También estudia acá En Parte dramática Ok O sea ya también Tienes gente De la escuela de arte Está buenísimo Está buenísimo Y Adjia ¿Dónde crees que Este Dura como ¿Qué? Como quince ¿no? Sí, trece, catorce minutos Trece, catorce minutos Ajá Entonces ahorita ya está en ruta De festivales ¿Estás pensando en hacer más Trabajos O este O en qué estás? Pues Justo recién Terminé de escribir Un guión de cortometraje Igual Cortito De unos seis minutos Y Me gustaría producirlo Pero igual Pasar por otros Por una Por procesos de reescritura Y eso Ok Y Justo comencé un taller de Guión Ajá Largo de traje Ok Ahora Cuéntame Cómo Desde tu perspectiva Porque estás muy chiquito Diecinueve años Cómo ves la Pues la perspectiva De Pues de la gente que está haciendo cine En este lado de la república Particularmente bueno en Puebla Cómo lo has notado Desde que entraste a la escuela Y también bueno Lo que has visto como afuera Pues es muy interesante La verdad Me Impresiona mucho Que si haya Mucha gente queriendo hacerlo Y que pues Si esté saliendo ¿no? Que si hay en Puebla Es todavía una industria Pequeña Pero Pues ahí está Sí Sí Y que hay De más gente por todos lados Sí Y demás En lo que has visto De tus compañeros De tu generación ¿Qué es lo que ves más Que les interesa? Porque yo he visto Generaciones anteriores Que están muy clavados Algunos en la fotografía Otros en no sé En la dirección En tu caso ¿Qué es lo que ves? Pues siento que Si hay un poco de todo Ajá Igual Un compañero mío Un amigo Hugo Ajá Pues él le interesa mucho también La actuación ¿no? Ok Y pues es el que actúa En el cortometraje Y lo hace bastante bien ¿no? Y parece Sí, 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 sí Está muy bien Está muy bien Y tu experiencia como director Porque además Pues Pues es cortita ¿no? Estás muy joven Pero ¿cuál ha sido tu experiencia De dirigir? Pues Realmente dirigiendo como tal Este es como el proyecto Más grande que he hecho Ajá Anteriormente Hace como 12 años ya Tomé un taller sobre producción cinematográfica en general Y igual me tocó dirigir un pequeño corto y ¡Wow! Me gustó mucho el resultado Aunque pues obviamente tenía sus fallas ¿no? Sus puntos Sí, 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 sí Hay que Hay que equivocarse mucho ¿no? Hay que cometer muchos errores para alcanzar como cierto nivel Bueno Alessandro Pues te agradezco mucho que hayas venido al programa No sé si quieras agregar algo Pues ¿No? Todo Todo bien Ok Bueno pues te agradezco mucho que hayas venido Y te extiendo la invitación para que cuando tengas más trabajos que quieras presentarnos Y a lo mejor ya que haya pasado anatomía del sentimiento por toda la ruta de festivales A lo mejor lo podríamos presentar acá Sí, sí, estaría perfecto Y que nos platiques igual como de esta parte de que vaya a festivales que también es muy importante Porque eso hace que se pueda ver ¿no? Que se pueda ver en distintos Sí En distintos lugares Entonces te agradezco mucho que hayas venido Alessandro Y bueno este vamos a ver el trailer de Anatomía del Sentimiento Y si les parece este Alex Loyo Si nos pasamos a la pausa estaría bien Discúlpenme cabina Bueno pues vamos a ver Anatomía del Sentimiento Gracias por venir Alessandro Y pues vamos a verlo Te alejarás de ese coño sangrante Que primero se ríe y después plagia tus poemas Tratarás de olvidar la sombra La espalda que cocina El bulto que ronca mientras tú en la otra habitación escribes Tú dirás cómo ha sido posible Ese maldito olor que sale de entre sus piernas Su manía de lavarse los dientes a cada rato ¿Perdiste la luna? No Tal vez no Ya estamos de regreso y justo el día de hoy tenemos como invitado a Pablo Castas Pablo gracias por venir Bienvenido nuevamente Es tu tercera vez aquí Sí ya Tercera vez aquí en TVWAP Después de un rato pues volvemos Ahora sí aquí a visitar estos lugares Pues gracias por venir Pablo Hoy no nos vienes a presentar un trabajo tuyo Sino nos vienes a presentar todo lo que estás haciendo de trabajo Que es en el ámbito del script Exactamente El famoso script en el cine que es el que se encarga de tomar las notas de Cuéntanos básicamente Pues mira así que aquí traigo el emblema de la casa Traigo el cronómetro Es parte de Timear las tomas obviamente de la secuencia Este cada toma diferente en rodaje Pues vamos a estar timeando ¿no? El script supervisor como se le conoce en Norteamérica O continuista aquí en México pues es el que se encarga de esa parte ¿no? De la continuidad, checar pues los ejes de miradas Como por dónde ven los personajes A qué, de qué lado de cámara están saliendo Llevar un control de la continuidad del vestuario, peinados, este Diálogos incluso De hecho acá traigo unos cuantos guioncitos que pues De los que he trabajado como script tengo bastantes Y bueno aquí tenemos este un buen de trabajo ¿no? Pues también hacemos reportes para el editor para decirle Qué está bien, qué no está bien en la toma Y pues todo lo que pues simbluca el trabajo del script ¿no? Ok Pablo, mira ahí estamos viendo imágenes de lo que ya estás trabajando tú Es importante porque bueno, ARPA es una escuela digamos de cine reciente Así es Tiene pocos años, tiene 10 años Sí, esta foto que estamos viendo ahorita Algunas son del último trabajo que estuve Esta foto es del bootcamp en Canacine Digo, mientras es de la junta del gremio de scripts unidos aquí en México Estamos checando justamente lo que ha afianzado a los tabuladores Que tenemos que trabajar para diferentes proyectos, películas, series, fotometrajes comerciales Y pues ahí estamos en junta ¿no? Este es del bootcamp ahí en Canacine el año 2023 Ahí en los estudios Gabriel García Márquez en Estado de México Y pues fue un ejercicio ¿no? Que fue muy padre A ver Pablo, lo que entiendo entonces es que tú como script tomas las notas Que después van a utilizar en postproducción Así es Para poder editar la película O sea, tú tienes el control digamos de lo que filmaron en la cámara Lo que tienen en sonido Más datos como importantes que después se van a tomar en cuenta para hacer la película Para ensamblarla Exactamente, sí, soy como los ojos del editor en rodaje Es algo importantísimo checarlo ¿no? Porque un detallito mínimo y pues a ti como script te cuelgan y también al director ¿no? Por eso también hago algunas notas por decir así que El director se saltó el eje pues porque él quiso y tienes que decir el director El director dijo esto y esto, esto Ok, ahí te estamos viendo ahí muy clavado Ahí estamos justamente chequeando la toma Este fue un cortometraje que se llama Las galletas de María del año 2022 Con chicos de arpa y de cinema al mismo tiempo Ok, ahora Pablo, tú ya estás trabajando en el gremio como profesional Ahí me imagino que debe haber un tabulador de lo que gana una persona de script Así es ¿Se puede saber más o menos como cuánto gana un scriptista o cómo se le llama? Bueno, como te digo pues le dicen comúnmente script supervisor Supervisor, ok Este continuista o simplemente script nada más Ok Para, depende del proyecto pero por lo general en comerciales se trabaja por día Ahí es 14 mil por día se tiene que cobrar Ok, ok Para películas casi por lo general en Ciudad de México son 20 mil En películas independientes o películas 20 mil que por semana Por semana, ok, ok Contando también las, contando las semanas de preproducción que como script tienes que hacer Y pues se trabaja de lunes a sábado En películas en Ciudad de México son 20 mil, se decía En series son 25 mil ¿Hay un gremio de, digamos, de scriptistas? Somos el gremio de Scripts Unidos Ok, ok Ahorita somos como unos 80 en el grupo de WhatsApp de Puro Scripts Están desde mi compañera Mariana Ginonella a Ana Revuelta, Carla Roldán, Andrea Eduardina Son compañeras, compañeros como Ulises Pérez Mancilla, Néstor Sampieri Son varios compañeros que pues ya tienen trayectoria en el cine mexicano Y pues ahí estamos todos para pues platicar justamente Pues checar los tabuladores Checar cosas de que pues Oigan, ¿qué consejo me dan para esto? Y es de los reportes, de los programas que se ocupan Porque se trabaja tanto en digital como... Bueno, yo trabajo de manera híbrida, con digital híbrida O sea, lo llevas en una tableta me imagino y al mismo tiempo en papel Sí, en papel, justamente Bueno, aquí en este, que fue mi primera película que se llama Langosta Que fue en enero Pues es... Trabajar con el guión aquí impreso Y luego aparte pues pasar los reportes ya limpio Porque es lo importante tener esas notas, ¿no? Checar con qué tomaron los tabuladores alguna cosa Si cambian el diálogo, ahora qué dicen, por ejemplo Porque eso, como decimos, le va a servir al editor Debes de saber de todo del cine, ¿no? Debes de saber de fotografía, de dirección, no sé Debes de saber de todo y estar en todo, ¿no? Sí, justamente, porque de hecho, como decimos El editor es el... digo, el script es los ojos del editor en set, ¿no? Saber qué maquillaje, saber de óptica, saber de sonido Preguntar al sonidista, oye, ¿cómo se llama tu tarjeta? ¿Cómo se llama la tarjeta para cámara? Todo eso, porque pues, en algún momento Si se hace un retake que es volver a grabar cierto plano o cierta secuencia Pues saber esa información para que él se vuelva a grabar la toma ¿Tienes relación con el continuista que toma fotos y...? Como te decía, script o continuista Ok, ok, son lo mismo Sí, es que como te digo, aquí en México mucho se le llama script o continuista Y pues, sí, justamente, estamos pendientes en el monitor de VideoASIS para checar el guión Que vaya de acuerdo a lo que está escrito Y checar los ejes de cámara, ¿no? Ahí te estamos viendo con tu gran peinado, Pablo Exactamente, esos fueron mis inicios de script en 2019 En el corto del héroe de mi compañero Alejandro Fraga Oye, te hicieron, este, cuando entraste al gremio ya profesional, ¿no te hicieron novatada? Como en todo, sí ¿Sí te hicieron novatada? Sí, ok ¿Qué te hicieron? ¿Se puede saber? Sí, por supuesto Fue esa bienvenida que siempre se te da cuando es tu primera película, primera serie, primer comercial A cualquier gremio que seas, seas script, seas ADS, seas gaffer y demás Se te da tu bienvenida, ¿no? En mi caso, me mocharon el cabello tal cual Me cortaron las agujetas de mis zapatos Ajá Y de lo que me cortaron me lo pegaron con resistol aquí en el pecho, así Ah, sí, y me dijeron, ¿sabes qué? Ya estás, lo que se conoce como tu bautizo tal cual Oye, y en, en tu, está horrible eso, pero En tu familia, este, pues, sales de Oaxaca, te vas a Puebla a estudiar cine a la UAB Y luego, pues, ya entras a trabajar de forma profesional ¿Cómo lo ven en tu, en tu familia? Pues, eran contentos, primeramente, porque saben que, pues, desde niño me quería dedicar al cine Ajá Pero también se sorprenden de cómo, como todos, ¿no? Pensamos que íbamos a estar como directores en la escuela de cine, como fotógrafos Pero cuando vas agarrando callo en la carrera y dices, no, pues, esta es mi área En mi caso, creo que es script Pues se sorprenden porque se quedan así con cada igual ¿Qué es un script? Tal cual, porque dicen, no, pues, conocemos al director, ¿no? Conocemos al guionista, conocemos al actor, pero, ¿y el script? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es un, o sea, para hacer la película, ya de forma profesional, es un andamiaje enorme de mucha gente Por ejemplo, en la película Langosta, ¿como cuántos calculas tú que formaron parte del crew? Del crew de Langosta, de esta primera película que trabajé este año, entre enero y febrero, fuimos como unos 30 más o menos Ok Fue una experiencia padre, una, porque, pues, trabajé con mi primera película Otra, pues, grabamos en las playas de Huatulco Y, pues, fue también mi primera experiencia viajando en avión Ok, qué bonito, ajá Así que, pues, fue una experiencia padre Agarra, callo conocer nueva banda del gremio audiovisual Y que, pues, sabes que cuentan contigo, ¿no? Para que, por ejemplo, sabes, oye, pues aquí está tu contacto, mi contacto, pásalo Y, pues, eso es lo padre, ¿no? Conocer más gente y trabajar en ello, ¿no? Pues, llega a pasar, porque no soy el único que a veces llega a ver Si ya hay llamados, o sea, no hay llamados Pero, pues, eso tanto con mis compañeras y compañeros del gremio de Scripts Unidos Pues, sí lo platicamos, oye, ¿saben qué? Pues pasó eso, oye, pasa esto Pues, así que, pues, sí, es padre, ¿no? Estar trabajando ya en la industria y que mi familia esté contenta, ¿no? De que ese niño que le gustaba la actuación, le gustaba hacer cine Está haciendo cine, tal cual, después de cuantos años, ¿no? Ahora, tu trabajo de realizador, tienes ya un largometraje Tienes tu documental de largometraje, que acá lo pasamos Y tienes otros trabajos, este... ¿Qué piensas seguir haciendo trabajo como realizador? ¿O ya te vas a dedicar al script? ¿O todo estás viendo? No, sí, fíjate que sí me sigo... Aún el script es mi chamba como que ya escogí para dedicarme Ajá Pero también tengo planes en el futuro igual, pues, dedicarme Pues, tomar un taller también de asistencia de dirección Que también me está llamando la atención Me gusta mucho dirigir, estoy... Pues, me... estoy enfocando mucho en el documental Me gusta la ficción, no lo niego Pero el documental me hace más cosquillas Porque como que soy un ratón de biblioteca Para ponerme a investigar, ¿no? Sobre cierto tema, ¿no? Ahorita ando trabajando dos documentales Así que pues, bueno, un documental Ahorita ya está un poquito más en forma, por decirlo así Pero que realmente, pues, sí Me estoy dedicando también a la dirección, ¿no? Principalmente en esta área del documental Oye, ¿y no te gustaría la docencia? Como enseñar esto que ya has aprendido un poco Sí Me estabas contando que a lo mejor Dabas un taller acá en ARPA Sí, fíjate que sí me gusta la docencia Tanto enseñar a la banda de ARPA Qué es el trabajo del script Porque a veces conocemos qué es lo que es un script Pues, sí, sí lo haría Dar dos clases Igual clases de lenguaje semiostrográfico Dar, este... Clases de historia de México Porque me encanta la historia Y sí, la docencia Sí, también le entraría a la docencia Así que no No me cierro a ello, pues Está buenísimo, buenísimo, Pablo Este... Pues, ya casi para cerrar la entrevista ¿Estás trabajando en este momento en algo? ¿Tienes ya alguna propuesta de trabajo? Pues, ahorita estoy trabajando La investigación de un documental Que estoy... Voy a realizar tal vez el próximo año Y si... Si Dios quiere, pues la oportunidad Es meterlo para... Para la maestría, igual Porque yo estoy en la maestría El próximo año Para cine documental Ahí en el ENAC Tú ya eres licenciado de ARPA Ya... De cine... Ok... Oficientemente ya estoy graduado Y ya... Y pues igual, pues aquí con TVWAP Estamos trabajando un documentalito Que estamos ahí realizando Y pues sí... Así estuviste, ¿verdad? En la producción acá... Sí... Para la banda de Puebla Y pues para la banda de Ciudad de México, ¿no? Porque pues eso es lo padre, ¿no? Que... Puedan saber que hay gente Que anda haciendo cine, pues... En todo este medio Y pues... Es lo que me apasiona, pues... Así que pues sí... Está perfecto... Bueno, Pablo Pues te agradezco mucho que hayas venido Y te reitero la invitación Para que vengas cuando quieras Gracias... Presentarnos un trabajo O a platicarnos también Sobre todo de esto Que... Que a lo mejor en la ciudad No lo vemos tan... Pues tan... Tanto que es la... La producción ya profesional, ¿no? Exactamente Y sí, pues aquí andamos Y pues como digo Aquí traigo los elementos clásicos De... Bueno, traigo un buen de... De guiones que... Que he trabajado aquí Algunos elementos de... Papelería, pues... Plumas... Este... Laboradora Lápices de colores El... Ahí... Me imagino que debe haber una... Una aplicación, ¿no? Sí O sea, ya tienes... Obviamente la hoja que todo mundo conoce Que hay distintos formatos Pero supongo que hay aplicaciones, ¿no? Sí, de hecho sí Yo ocupo... He ocupado dos... Tres aplicaciones Que se llama Scripty Que es la más profesional, por decirlo así Ajá Movie Slate Que es para cámara Pero también tiene un apartado para script Y el Recorder Que pues está para Android Y para iOS Pero pues... El Recorder sí lo conocí a los otros, no Pero ocupo más el Scripty Porque pues... Me enfancia más... Scripty? Ok Y esta otra que se llama Script Calc Ajá Que es una calculadora tal cual Que puedes... Cuando haces tú tus minutajes Tu suma de octavos Es una calculadora para sumar todas esas cantidades O sea, si trabajas en octavos Y todo como enseñan en la escuela Sí Ok, ok... Está bien Es una buena relación Hay que tener esa buena relación con el director Primero que es el jefe directo del departamento de dirección Y con el primero y segundo asistente de dirección Y pues... Con los departamentos de arte, vestuario y maquillaje Porque pues... Es lo importante trabajar para esa continuidad Está maravilloso, Pablo Bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido Gracias a ti Y yo creo que vamos a... A la segunda parte de esta mitad del programa Vamos a ir al otro lado del estudio para platicar de una película Que creo que el día de hoy es Caifanes Una película bien interesante Gracias, Pablo Gracias a ti Y bueno, pues seguimos con el programa Bueno, pues ya estamos en este lado del estudio Donde vamos a platicar sobre una película que es Los Caifanes El día de hoy no nos acompaña América Montaña Porque está en un rodaje Pero nos acompaña María ¿Cómo te apellidas? Osorio María Osorio ¿Tú también estudias cinematografía? Sí, también estudio cine ¿Qué semestre vas? En cuarto semestre Me quedé pensando un poco Pero sí, cuarto semestre Cuarto semestre Está buenísimo Bueno, vamos a hablar de Los Caifanes Y Daniel Velázquez, como siempre Claro que estás Daniel, vamos a hablar de Los Caifanes Esta película del 67 67 Que es posterior a este Tiempo de morir Tiempo de morir Sí, un año Ajá, esta película con la que empieza una nueva etapa en el cine mexicano Ya se acabó el cine de oro Y pues es esta Y marca un cano de etapa Ajá Esta nueva etapa, esta película que se hace como un corto Luego otro corto, otro corto Cuando entre los sindicatos todavía no se prohibía hacer Pegar las historias y armar un largometraje Después se prohibió después de esta película Y una película importantísima No solamente por la película en sí Que ahorita vamos a hablar de ella Sino por todo lo que significó Y toda la gente que trabajó ahí Que posteriormente fueron parte importante No solo del cine mexicano Sino de la cultura nacional Aparece ahí Carlos Monsivá Jorge Fonts Diseño de producción Sí, sí, sí Un montón de gente Y fue bueno Y nos presenta la historia de unos jóvenes que son digamos de clase privilegiada Que se encuentran una noche en la Ciudad de México Con unos jóvenes que son de un extracto más pobre, ¿no? Social pobre, más pobre Y pues ahí tienen unas aventuras, ¿no? ¿Qué opinan de esta peli? Pues... ¿Quieres empezar? No, adelante Ok Bueno, yo opino A mí me gustó mucho la película Creo que es una... Pues es un road movie, ¿no? Es un road movie donde a través de toda esta historia Pues vamos conociendo ciertas partes, ciertos contextos de la Ciudad de México Y creo que eso es lo más importante Porque la Ciudad de México, como en algunos momentos se dice en algunas películas Termina siendo un personaje, ¿no? O sea, está muy, muy, muy bien personificado Me parece que una de las escenas que más vale la pena de esto es cuando los jóvenes están en el auto y dicen ¿Quiénes son ellos, no? Son pachucos Con el gato, el famoso gato Con el gato Y ya mencionaron que son caifanes porque los caifanes las pueden todas, ¿no? Y creo que eso se ancla muy bien con el final, que no lo vamos a espoilar Pero también hay un personaje femenino aquí que las puede todas Y creo que esa es una parte muy, muy interesante de la película Todo esto que es el lenguaje, las definiciones, los significados Cómo vamos viendo que los personajes que están en un estrato social más alto Empiezan a verse cautivados, sobre todo la mujer Empiezan a verse cautivados, no nada más por el cómo hablan Sino por la vida que llevan, por las situaciones en las que los van sobrellevando Hay una parte de excitación y de interés por este mundo, ¿no? Cuando también mencionan lo del cabaret, que es muy interesante Y todo lo que sucede dentro del cabaret Entonces, parece que es una película muy bien hecha en todos los sentidos Y también es muy interesante para conocer a nuestra cultura hace unos años Está Enrique Álvarez Félix, que es hijo de María Félix Está Óscar Chávez, que se convirtió en un cantante de trova importantísimo Como dijimos, Monsivá, está Julissa, ¿no? Julissa de Llano, que es la que forma después Timbiriche y todo esto Y su hermano es el gran productor de Televisa Que lo dejamos ahí nomás ¿A ti qué te pareció la peli? La verdad es que tiene un poco de tiempo que la vi O sea, pero cuando la vi, sí, como que me presentó una nueva versión, ¿no? Como decías hace rato, sí marca una diferencia del ritmo de cine que venía en su tiempo A de repente tener esto, ¿no? Y de repente que se enfocara como en esta cultura popular Sobre todo eso, creo que es lo que más llama la atención Como el largote que se maneja dentro de Y digo, no me imagino cómo habrá sido la aceptación de la gente en su tiempo O sea, de cómo habrán visto la película Porque tengo entendido que también los pachucos Pues no era algo como de que lo mejor, ¿no? No era como lo mejor visto, ¿no? Todos toman como la postura de Juan, ¿no? Como de decir, pues es que es un güey que vive como mal, ¿no? Sí, sí, sí O sea, muy distinta la relación entre la pareja y el grupo de jóvenes, ¿no? Que están desatados en su propio mundo Entonces, a mí eso fue lo que me gustó mucho El poder abrir una ventana de un mundo que no es mi contexto Pero que definitivamente tiene algo, ¿no? No verlo como un zoológico Sino verlo como parte de nuestra esencia, de nuestra cultura también, sobre todo Y quieres estar ahí, ¿eh? O sea, realmente lo ves y quieres estar ahí O sea, quieres vivir lo que estás viviendo Aunque sabes que, como lo dices, no es parte de tu contexto y no lo entiendes Es una parte de quiero experimentarlo porque lo estamos haciendo a través de los ojos de los otros personajes, ¿no? Que no forman parte de esta cultura Ahora, esta peli se convirtió en una película de culto Porque, bueno, no, tampoco está, no había, no era como ahora que podías ir al YouTube y encontrar la película A buscarla en streaming y no existía y no había muchas copias Entonces, de pronto había algunas copias por ahí y cuando aparecía Era como, wow, los caifanes Y no solo eso, sino que, bueno, como lo dijimos al principio Se convierte en la película banderazo del cine de ruptura Después vienen, pues, las películas de un montón de directores Hasta el mismo Jorge Fonts, que está aquí en el cine de producción Sí, sí, ahora, estábamos viendo que quien la escribió fue Aquí está Juan Ibañez El director Ibañez, ajá Y Carlos Fuentes Y Carlos Fuentes, que participó Ajá, ahora, en cuanto a la parte técnica, ¿cómo ven ustedes? Pues, finalmente, pues, está dividido ya como en capítulos También por la forma en como la hicieron, que fue por medio como de cortometrajes Pero, pues, no se pierde, ¿no? Se tardan un ratote en hacer la película Y no se pierde esta estructura nueva Que además tiene que ver un poco con la comedia de enredos Que entran y salen y suben y bajan y demás ¿Cómo la ven ustedes? Como bien dijiste, eso no existía en el cine mexicano Veníamos como del cine más clásico, más formal Yo creo que todo o mucho de lo que se hace en la película Se basa con el mismo lenguaje cinematográfico que tiene Hay muchas escenas en las cuales vemos situaciones en las que hay transiciones Que se hacen, que la misma transición conlleva estar narrando para lo que viene Y creo que mucho de la parte técnica está subordinada a esta parte del lenguaje cinematográfico Vemos como la iluminación también está narrando Como de repente hay muchos colores y de repente hay esta luz que te deslumbra demasiado Que también tiene un significado propio en la película Vemos como también juegan muchísimo con el sonido Eso me pareció muy interesante porque no es coincidencia Que haya por lo menos unas dos escenas en las cuales no estamos escuchando los diálogos Simplemente se está escuchando mucho ruido Pero estamos viendo que los personajes están hablando Y crea parte también de este misticismo Y esta... Te parece la muerte, ¿no? Ajá, es justo lo que platicábamos Sí, sí, sí Y es que es una invitada al lenguaje cinematográfico Se nota una intención Y ahorita que mencionas lo de esta parte de hacerlo con cortometrajes Pues todavía más a favor, ¿no? El lenguaje cinematográfico era lo único que iba a poder hacer que esto fuera posible Y lo vemos ahí Oye, María, la parte de género que siempre tratamos de tocar Pues hay una persona, por fin una mujer Que tiene una parte importante en la historia Pero no deja de estar rodeada de un contexto de hombres que tienen una actitud Vista desde este lugar, pues una actitud machista, ¿no? Quizá en esa época no eran machistas y era otra perspectiva Pero vista desde aquí, pues sí ¿Cómo ves esta parte de que, bueno, ya existe una protagonista Pero que sigue formando ahí este... Pues me parece que el mismo lenguaje cinematográfico, como lo decías Sí, sí apunta muy fuertemente al acoso que ella siente durante toda la película, ¿no? Porque ella por un tiempo quiere divertirse Y pues como salir de su contexto, ¿no? De decir, bueno, qué curiosidad, ¿no? Le llega a dar curiosidad Pero la cámara siempre sigue apuntando a momentos incómodos, ¿no? A momentos donde se ven las miradas lascivas A momentos donde la cámara apunta sus piernas todo el tiempo Entonces, sí se nota esa incomodidad, ¿no? Y que ella intenta de alguna manera ignorar Y eso es preocupante Es preocupante que eso los ignore Sí, sí, sí Y bueno, pues era lo que así era, ¿no? Así era Es que ya hablábamos con tiempo de morir, ¿no? De esta parte de así eran las cosas O sea, y es que no podemos hacer nada al respecto Podemos hacer algo ahorita Criticar Criticar Ahorita se puede, pero en esos tiempos pues es verlo con los ojos de... Y bueno, y hacer notar que también en el cine han cambiado hoy en día las cosas No del todo, pero bueno, sí hay como cosas importantes que han tratado de... Se va en un proceso Sí, sí, el proceso este... Bueno, ya casi nos despedimos ¿Con qué concluimos de esta película? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece como lo más importante de la peli? Pues para mí lo más importante de la película es que... Pues es lo que comentabas, ¿no? Forma parte de un acervo ahí histórico en el cine mexicano Siendo una película de culto Como decimos, creo que sí se tiene que visitar Creo que se tiene que ver porque tiene muchísimas cosas que valen la pena Desde la parte técnica La parte del guión que me parece increíble también ahorita aquí A Carlos Fuentes lo repitiendo ahorita en esta película Me parece increíble y se nota Y es que la verdad es que se nota Entonces yo creo que sí, estas películas tienen una validez que las ponen en lo alto Y hay que verlas, definitivamente son películas que hay que verlas Ok, ¿tú María? Me parece que definitivamente lo que se oculta es como si no se existiera Es como que hagamos de cuenta que no pasó Y al mostrarlo, sí nos abre mucho esta posibilidad de poder también criticarlo, ¿no? Digo, es una película que no podemos criticar por tal vez su época, ¿no? Que podríamos decir, pero que sí, que sí es justo decir, ¿no? Claro, claro O sea, echar un vistazo y decir, bueno, pues es que este tipo de conductas son reprobables Sí, sí, sí Y que hoy todavía se repiten en muchos lugares, ¿no? Sí, siguen repitiendo Ok, y bueno, qué bueno que gente de la generación de ustedes vea este tipo de películas Los Caifanes, los Caifanes, rarísimo, pero bueno, ahí está la recomendación, ¿no? Los Caifanes, pues ya nos vamos a despedir Muchas gracias a Alessandro Montilla por haber venido Gracias a Pablo Casas también por venir Gracias Daniel, gracias María Y pues está abierta la invitación cuando quieras venir a comentar películas con todo gusto O a traer un trabajo también, cuando gustes, aquí es tu casa Gracias Alex Loyo estuvo en Floor Manager, por ahí andaba Londra Gracias a todos en Cabina Alberto Rosales en la Producción General Soy Rodrigo Durana, nos vemos la próxima semana Hasta luego